A ver, Fernando, desde Córdoba, ¿qué nos quiere contar? Hola, Fernando, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Dispare. Pues... El padre que le dice a su hijo Manolito, dame una mentira. Y dice ¡Papá! ¡Qué bueno! Me he quedado esperando el final. Me he quedado esperando el final. Me he volvido los chistes malos, perdonad, ¿eh? No sé si me equivoco. No, no, no. No, no, es perfecto. Es maravilloso, es maravilloso. Es top. Fernando, le funciona siempre, ¿verdad? Hombre, sí, sí, la verdad que sí. Es un recurso muy bueno para las reuniones, cuando te juntas con amigos, para tus nenes, sí, sí, la verdad que sí. Me ha parecido magistral.